La política de género que se ha establecido en el país ha venido cumpliéndose en los diferentes sectores, incluyendo a los partidos políticos, dijo el diputado liberal Álvaro Rivera. La política de género, que es una de las políticas institucionales que tiene la Asamblea Nacional de Nicaragua, plantea una igualdad y equidad entre hombres y mujeres. En ese sentido, en la Asamblea Nacional hemos visto como el 50% más uno de los diputados que integran este poder del Estado son mujeres y el resto son hombres. Por lo tanto, hemos visto una aplicación de esta política de género. Podemos decir que se ha venido cumpliendo ampliamente esta política de género porque las diferentes instituciones del Estado, la Asamblea Nacional y los demás poderes han venido estableciendo un 50% más uno de los espacios de mujeres y hombres. Obviamente, pues, se requiere de que estas personas puedan tener las capacidades para poder desempeñar ese cargo. En cuanto a la Asamblea Nacional, en este caso podemos decir que en el proceso de formación de la ley se deben incluir tanto hombres como mujeres que van a resultar beneficiados dentro del ámbito de las leyes que se apruebe la Asamblea Nacional como parte de ese mecanismo de política de género que debe existir esa equidad entre hombres y mujeres. Rivera dijo que a pesar de esos avances aún hay que romper esa brecha de participación de la mujer con el hombre en la política. Sabemos que debemos de romper esa brecha entre la participación de mujeres con hombres porque históricamente en nuestro país ha habido una cultura del machismo. Ha venido aumentando el interés de las mujeres por participar en política y ese es un aspecto muy positivo porque bien sabemos que las mujeres durante muchos años han estado relegadas de espacios de participación política. Se estima que con dicha política de género también se trata de trabajar por la equidad, igualdad de oportunidades en los derechos que tienen las mujeres y los varones para seguir construyendo una sociedad más justa, es lo que buscan autoridades del país. Noticias 12, Darlen Tellez.